Un nuevo capítulo para jóvenes víctimas de la violencia y aquellos que se han reintegrado a la sociedad empezó a escribirse en la ciudad de Valledupar. El lanzamiento de la serie de televisión Zona Prohibida de la Fundación Manotans contó con el respaldo del programa Fe en Colombia, del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Nº 1 y la emisora Colombia Estéreo del Ejército Nacional. La serie es protagonizada por hombres y mujeres que en el pasado fueron habitantes en condición de calle o que estuvieron en centros de formación juvenil, quienes vieron en la cultura y el arte la mejor manera de darle un giro a su vida y reintegrarse a la sociedad. El Ejército Nacional continuará apoyando los procesos de transformación de los jóvenes en todo el territorio nacional para lograr impactos positivos en la sociedad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Nº 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.